Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hacer un ejercicio más de tecnología de concreto. Hoy me llegó un mensaje a las 12 y 5, 12 y media, acerca de alguien que no le había salido un ejercicio, que es el de aquí. Si quieren le pueden poner pausa para que puedan leer el enunciado y de qué trata exactamente. Y yo voy a hacer lo más rápido que pueda y que sea entendible. Bien, aquí pueden ver una tabla de agregado fino y acá del grueso. ¿Cómo te das cuenta? Por las mallas, que aquí es del fino y acá es del grueso. Y aquí está de nuevo, es el mismo que el anterior, por su caso, que está acá. Y te dan opciones. Tienes que elegir cuál debería ser la combinación de agregado fino y grueso para mantener el mismo módulo de fineza global validado. Comencemos. Primero comencé con la llave del fino. ¿Cómo? Ya anteriormente he hecho un video de lo que es de granulometría. Y explico también detalladamente cómo se hace el módulo de fineza del grado fino y el agregado, lo que es el agregado grueso. Aquí voy a poner aquí, para que salgan, hagan clic y puedan ver el enlace. Para que puedan ver, en caso de que desean ver granulometría. ¿Cómo hacemos? Todos los pesos retenidos en gramos, que salen acá, sale un total de 540. Ojo, incluyes el fondo siempre. ¿Cómo hay la parte de porcentaje retenido? Es simple. El resultado que sale acá, que es el peso retenido, entre el total por 100, te va a salir en porcentaje 5%. Y así a todos. Por ejemplo, 65 entre 540 por 100, 12.037% de retenido. Como ya es el porcentaje retenido acumulado. Simple. ¿Con qué comienzas? Con 0. Comienzas con 0 acá, entonces. Sumo con tu diagonal. 0 más 5, 5. Acá está. De nuevo. Con su diagonal. Lo sumo. Y me sale el costado. Y así en todos, hasta llegar hasta 100. Yo en todos, le he redondeado en tres decimales. Tú lo vas a redondear, depende de lo que te diga el profesor. En este caso, no necesitas lo que es el pasante. Sino solo lo he acumulado, pero ya lo que es el módulo de fines. Son siete tamices. Si están acá, se suman. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Aquí hay ciertos, acá están los siete tamices. Si este está adentro, se suma. Su cantidad es 0. Se suma más. El 4 hay, si hay. Se suma. 8, 16, 30, 50 y 100. Se suma. Se dividen entre 100 y te sale 2.97. Redondeado a dos decimales. Los módulos de fines me los voy a redondear yo especialmente a dos decimales. Y ya tenemos el módulo de fines entonces. Así que nos vamos al alagado grueso. Lo mismo. Sumas todo y te sale un total de 1500. Se movió el número, pero se entiende. 22 entre 1500 por 100 te sale esta cantidad. Así, igualito lo mismo que hemos hecho en el fino. Aquí, todo esto acá. Esto no se utiliza. Ah, ya. Tampoco no es necesario hallar un tamaño máximo nominal. Y tampoco tamaño máximo. Al final, terminando el video. Si quieren saber cómo hay el tamaño máximo. El tamaño máximo nominal. Está en un video también de granulometría que lo voy a poner al final. Y también como un esquinero lo voy a poner por acá para que salga. Y ya pues. Son estos tamices. De mayor a menor están. Que es para el agregado grueso. Pero 6 no tenemos, ¿no? ¿Desde cuánto comienza? ¿De 1? No hay 1. 3 cuartos. Ya. Me quedo con 3 cuartos. Y yo en este caso he coloreado hasta el final. Porque son los que van a estar. Si hubiera comenzado desde 3. Del 3. Lo pinto hasta el último. Pero aquí es 3 cuartos. Ya. Y vamos a sumar solo los pesos retenidos. En porcentaje. Claro. Acumulados. 3 cuartos si hay. Si hay. Esta cantidad. Ya está. Y todos los que están aquí. Se van a dar cuenta que un medio no está. No cuento. Un cuarto tampoco. Hasta el número 16 vamos a tener. Hasta esta cantidad. Así que. Están. En 3 cuartos. 3 octavos. Número 4. Número 8. Número 16. Y estos 100 de que salen. Si me quedé en el 16. ¿Qué pasa con el 30, 50 y 100? A cada uno le voy a dar el valor de 100. Y por eso se suman. 6.26. Claro. Dividido entre 100. Y ya tenemos. Y ahora vamos al final del enunciado. Ahí leen con más atención el enunciado. Te va a decir que tiene una combinación de agregado fino. Y agregado grueso. De 47.53. Y aquí está. Te dijo fino y grueso, ¿no? Y yo lo he puesto así. Si quiero eliminar el porcentaje lo divido entre 100. Y ahí está. O sea, el fino va a ser 0.47. Y grueso 0.53. Te va a pedir lo que es módulo de fineza global. Este es el módulo de fineza global. Que es conocido como el porcentaje del fino por el módulo de fineza de fino más porcentaje del grueso más módulo de fineza de agregado grueso. Estos porcentajes del grueso y porcentaje de fino suman 1. Y son de lo que son de la combinación de agregados. Ya. ¿Qué más hacemos? Ya. Vamos a hallar el módulo de fineza global. Tenemos que el fino es 0.47. Ya. El módulo de fineza de fino, ¿cuánto nos había salido? 2.97. Y hacemos con los datos que ya nos dieron ya. El porcentaje y lo que hemos hallado. Te va a salir 4.71. Ya. Me olvidé de decir. El módulo de fineza global también es conocido como X. A veces el porcentaje de fino se pone como X. Por módulo de fineza de fino más... ¿Por qué 1 menos X? Porque recuerden que el grueso con el fino suman 1. Así que X le hemos dado el valor del fino y el grueso 1 menos X. Sin porcentaje, claro. Así que... Seguimos. Nos salió combinación de esta cantidad. Ahora te pregunta. Al verificar la calidad de los datos agregados del módulo de fineza. Dice que te indicaron que cambiaron estos. Estos van a ser los nuevos módulos. ¿Cuál debería ser la combinación de agregado? La combinación de agregado viene a ser los porcentajes. Porcentaje del fino y porcentaje del grueso. Que no tenemos que hallarlo. Para mantener el mismo módulo de fineza global validado. Se refiere a este módulo que nos salió. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí te lo voy a explicar. Aquí. A ver, un ratito. Voy a mover esto. Ya. Aquí. ¿Por qué uso esta fórmula? ¿Por qué uso esto en vez de esto? Porque recuerden que el fino no me da los porcentajes. Tenemos que hallar estos dos. Así que más fácil le pongo con X y 1 menos X. Ya. Reemplazo nada más. ¿Cuál es el que nos dieron? El fino. 2.15. Cambió, ¿no? Ya no es el antiguo. Recuerden, ¿no? Es este. El que llegó a cambiar que dice en la parte de acá. Y módulo de fineza global. 471. Porque recuerden que tiene que mantener el mismo. Y ya pues. Multiplico. Y te va saliendo. Multiplicas por 6. Todo eso. Te va a salir. 0.33.50. Recuerden que. Está en normal. Pero tú tienes que hallarlo en porcentaje. ¿Cómo lo pasas en porcentaje? Por 100. Así que. El fino. X era fino, ¿no? El fino. Es 33.5%. Y el grueso. 1 menos X. Que viene a ser 66.5. Los dos sumados. Se salen 100%. O sea. 1. Ya. Ahora vamos a ir a las opciones. Recuerden que esto puede variar los resultados. Depende a lo que es. El redondeo. ¿Cómo lo redondeas? Por ejemplo. Mira. Ahí te van a ver. Yo redondeo. Me va a salir como un poco. Se van a confundir un poco. Pero. Lo van a entender. Mire. Te dice que el fino es 33.5. Tú ves 41. No. Muy lejos. 36. Tampoco. 42. Acá hay un 33%. Ya. Pero yo me sale 33.5. Que viene a ser 34%. Pero eso. Depende de cómo yo lo he redondeado. Así que. Delay tiene que ser. El más cercano. Por lógica. Es 33%. Vamos a ver cómo hice en el grueso. En el grueso. ¿Qué hice? 66.5. 59. No. No es. 64. Casi. Pero demasiado lejos. 2% de distancia. 58. No. Menos. 67. Claro. Porque 66.5 es igual a 67%. Y se pueden dar cuenta que es la opción B. Pero me dicen. No. Pero acá sería 34%. No. Le digo que. Es por el tema de que yo he redondeado a tres decimales. En lo que es la andometría. Depende. El profesor te va a decir. Cuánto tienes que redondearlo. Pero igual te considera. Porque estás. Estás bien cerca. O sea que. No hubo ni un problema en el ejercicio. Solo que. Yo elegí un. Un tipo de redondeo. Que es de tres decimales. Y lo que es módulo de finesa. Los redondeados. Y espero que. El que. Me envió ese mensaje. Bien de noche. Le haya servido esto. Y. Listo. Eso es todo. Muchas gracias.